Hola de vuelta cracks. Antes de iniciar agradezco a los nuevos suscriptores y a todos los que dan like a los videos. Muchas gracias cracks. El fútbol tico cayó en un bache de dimensiones no tan desconocidas de donde no pueden salir. El fracaso más recurrente ya todos lo conocemos, el de la goleada de LFC sobre al ajualense. La no clasificación de sus selecciones juveniles es el fracaso de la selección femenil de Costa Rica. Eso denota cómo el fútbol de Costa Rica vive una crisis donde algunos no quieren verla y siguen creyéndose el grande del área. El ajualense fue casi eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF. A manos de LFC, al ser goleado 3 a 0, se ve complicado la vuelta en Estados Unidos. A la par en esta competencia, el conjunto Honduras está haciendo una excelente participación con su equipo limpia. Y eso les duele hasta el alma. Es aquí donde la periodista Jackie Álvarez, ex futbolista costarricense, una mujer que tiene su historial al haber dicho que Costa Rica era mejor que México y que el fútbol tico era mejor que la Liga MX. Consideraciones que con el paso del tiempo, ya no tuvieron peso para ella. Hoy les hace ver a sus compañeros que Costa Rica no es la potencia que creen. Que deben de bajarse la nube, porque así no se crece, se crece con trabajo y esfuerzo. No importa si tienes infraestructura mejor en Centroamérica, si no tienes la calidad o el desarrollo de tus jugadores correctamente, eso queda de lado. Aunque algunos se mantengan en su decisión firme de decir que Costa Rica sigue siendo el grande y solo son tropiezos y nada más. Acompáñame, crack, a reaccionar. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like, eso me ayuda mucho a crecer en el canal. Sin más, comencemos, cracks. Hay que ser porrista aquí de nadie. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Hay una realidad en nuestro fútbol. Y si no, vea también lo que pasó en diciembre, ¿no? Fuimos a un mundial y ahí está. Nos golearon. ¿Cuánto nos metieron? No, no, no. Sí, pero Diego, pero es que esa es nuestra realidad. Vos también estuviste en un vestuario de fútbol y ustedes, perdón, con muchísimo respeto te digo, ustedes se comían goleadas, vergonzosas, vergonzosas. Entonces cada vez que te comías una goleada contra Estados Unidos e ibas a jugar contra otro equipo, no tenías la ilusión, perdón, Jackie, pero contestame, no tenías la ilusión después de una goleada. Pero no me digas eso. No, es que eso no es un argumento. Sí, es un argumento. Después de cada goleada, después, Jackie, déjame terminar, te comías una goleada contra Estados Unidos, cuando iban a jugar otro partido, no tenían las mismas ilusiones, las mismas ganas. Estamos hablando del fútbol nacional masculino. Ah, pero ya es que eso es muy acomodado. Es el meter femenino cuando quiere meterlo y cuando no quiere meterlo, no quiere meterlo. Primero, entender cómo un equipo que arrollaba en el torneo local termina siendo arrollado en el torneo internacional. Ese es el factor uno. A Guadalupe, a Grecia. Sí, por eso le digo, el arrolla. Pero a quién arrollaba. ¿Qué está pasando? De una forma más integral, que pareciera salimos mal parados cada vez que nos toca medirnos a nivel internacional. Y la tercera es, ¿qué le pasó a don Andrés Carevic? Me parece que en este torneo hemos visto cosas muy buenas, pero sí me sorprendió la poca respuesta que vino desde el banquillo. Ellos sencillamente hicieron algo importante, algo del fútbol moderno. Se pararon 30 metros, dos bloques, hicieron una presión, Diego, anticipación total. Había ese juego de pie a pie. Un equipo tico presionado de forma alta está muerto. Por supuesto, cualquiera se sabe el nombre. Un juego fácil, sencillo, se veía hacer. Ahora, ¿eso es inteligencia? ¿Eso es físico? ¿A qué le atribuimos? Bueno, es una parte física, inteligencia. Entonces, José Pablo, ¿para qué sirvió esa dosificación de dejar el once y hacer cambios y no ponerlos a jugar en el torneo nacional en la última fecha? Pero es que, en cierta forma, estabas tratando de cuidar lo bueno. ¿De cuidar qué? ¿Para qué? ¿Para este ridículo? Sí, Jackie, a ver, todos sabemos y entendemos... No, Diego, aquí es una alcahuetería. No, no, Jackie, a ver. Aquí es una alcahuetería el campeonato nacional. Sí, Jackie, yo entiendo que usted está molesta. No defendás lo indefendible. Yo no estoy defendiendo lo indefendible, lo entiendo. O sea, es que aquí no se puede chinear al jugador. Aquí se chinea mucho el jugador. Claro, yo lo entiendo. Yo no estoy de acuerdo con que al jugador lo pasen y lo anden casi que de la manita para que juegue bien, porque no debería ser así. Creo que los jugadores deberían, por responsabilidad y porque les pagan por ello, demostrar algo diferente. Ahora, lo que yo siento, número uno es, primero, la Liga aguantó un tiempo sin recibir goles. Claro está... Pero aguantó, mirá la palabra que usas. Claro. Aguantó, no jugó un tiempo. Y eso es lo que te voy a decir. ¿Cómo nos engañamos? De atrás de la pelota. A veces, basándonos en lo que tenemos en el campeonato nacional. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, nos engañamos todos pensando que la Liga es súper arrolladora, súper contundente, pero ¿a quién realmente la ha ganado? Porque a su rival, al que tiene que vencer siempre es a Zapriza. No lo pudo vencer. Quedaron uno a uno. Golea herediano, está bien. Le gana a Cartaginés, está bien. Pero ¿y qué más? Porque la Liga sigue manteniendo la deuda de los partidos importantes. Y creo que el de ayer es muy parecido a los partidos que la Liga ha perdido de finales y semifinales. ¿Por qué? Estadio lleno, gran ambiente, vienen jugando bien, mantienen un buen ritmo. Tenemos toda la expectativa para que la Liga termine la faena bien y la termina regalada. Diego, es que nos ilusionamos. Esto es fútbol. El fútbol es hermoso. Es un deporte para ilusionarse siempre. Hacemos una pausa para comentar. No, 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 no nos equivoquemos. El fútbol no es de ilusión a veces. El fútbol es un deporte profesional. No es un juego de ilusión. Donde se miden la calidad de los jugadores, no la ilusión de los jugadores. Entonces no podemos decir que la ilusión juega en el fútbol. La ilusión es parte, pero no es el fútbol. Si no tienes calidad, enfrentarte a un equipo de alto rango y jugar con tu ilusión no te va a dar resultados. Sabemos el potencial en México. Sabemos el potencial de nuestra selección. Y tenemos la idea de que no vamos a ganar más de dos partidos. No es ilusión, es realidad. Y la realidad se mide en calidad. Seguimos reaccionando, cracks. Jorge Valdano dice en su libro, el fútbol es infinito. Entonces no soy tan idiota. Cada día el aficionado se levanta con la ilusión de ver al equipo. Entonces no soy tan idiota para hablar. Porque nosotros... No, lo dice Jorge Valdano. Por eso. ¿Imaginaste? Bueno, por eso. Digo. Cada partido que volvemos a ver, estamos ilusionados. Llámese como se llame el equipo o selección. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay una ilusión. Yo sé que a vos mucho no te ilusionan los partidos porque vos tenés que criticar. Los Ángeles parecía local, muchachos. No, no, no. Eso es un espejo de la mala presentación que nosotros vivimos en Qatar. Es la realidad, es nuestra realidad. Es nuestra realidad del fútbol, no solo la liga. Es de Zapriza, es de Herediano. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. No, ya que en dos días... ¿Hoy qué? ¿Viernes? No, Diego. El fin de semana. ¿Vino el fin de semana? No, no, no. No se olvida todavía. Falta la vuelta después del día. Ah, bueno, de razón. Después del día. Porque ahora viene el fin de semana. Hay eventos. ¿La liga juega el domingo otra vez? Sí. Este equipo no es superior al América al que ya le ganó la liga años atrás. ¿Cómo está? No, jamás. Porque el América venía a ser campeón en ese momento. Sí, mi punto es que se pudo haber hecho un poquito más. Caray, cerramos con este comentario. Sí, efectivamente, el Alacuelense le ganó a la América. Y también le ganaron a muchas potencias en Italia 90. Y también fueron a los Olímpicos en el año de 1945 y bla, bla, bla. Vivir del pasado. Y no en la realidad. Es el problema del fútbol tico. Gracias, crack, por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Déjame tu like si te gustó. No olvides lo mejor, crack. Divertirte y comentar. Gracias. Gracias.